Ya estamos eh, ya estamos eh Estamos dergueando, estamos dergueando Ya estamos eh Sí, sí Ya estamos eh Pide una onda esto eh, vamos Marquis Lástima que no tenemos que ver nada Bruno Algo va a salir Descargo Descargo con Javier Gracias Vamos La gaviota siempre Ahí, siguiendo Hospital, vamos a pescar Y vamos Tremendo, tremendo Uy el pesce genético Laguna será grande, hermoso Mirá El camino a la pesca eh Vamos Vamos y vamos con este eh Con carnada en vivo Peje Un dientudito Bueno Tenemos más carnada, eh Tremendo Mirá Sí, es riguroso mirá Sí, ahí está mirá ¿Querés el copón? Ahí está, qué grande eh Vamos ¿Quién es? ¿Quién es el copón? ¿Quién es el que no cobró o el?